Un diez kilos de la buena Y medio millón de pesos Con rumbo hacia California Se fue Rodolfo Cavazos Y le dijo a su querida Pronto volveré a tus brazos Pero un día quiso el destino Marcarle un nuevo sendero Le atravesó en su camino Otra mujer con dinero Él entregó su cariño Su confianza por entero Jamás pensó que su amada De gancho fuera a servir Al lugar donde él llegaba Ella lo fue a recibir Y los rinches lo rodearon Ya no era posible huir Rodolfo pensó rendirse Cuando rodeado se vio Pero prefirió morirse Y fue quien el fuego abrió Llevándose por delante A la que lo denunció Cinco muertos al instante Trerrinche de una mujer Y también un traficante Nativo de Monterrey Adiós Sultana del norte Ya no te volveré a ver El viento lo balanceaba Ay, qué recuerdos tan negro Era el cuerpo de mi padre Que tenía una soga al cuello Lo habían colgado el domingo De las ramas de aquel cedro De las ramas de aquel cedro Yo apenas tenía diez años Lancé mi llanto de niño El perro tenía un balazo Lo supe por sus oídos Pero arrastraba a una escuela Que era de los asesinos Señor juez Señor juez le pertenece O tal vez se le olvidó Yo soy Jesús Maldonado Hijo de aquel que colgó Y a su pondrá los motivos Por los que lo busco yo Por los que lo busco yo Después de todas las leyes No van a poder salvarlo Sus hijos no tienen culpa Pero eso no viene al caso Usted no llega a las doce Tal vez no vuelva a mirarlo En el paso del coyote Vaya muy bien preparado Si usted no quiere pelear Lo arrastraré en mi caballo De las ramas de aquel cedro Lo voy a dejar colgado La muerte andaba a caballo Los hechos los presenció Y en el paso del coyote Este caso sucedió Ahí Jesús Maldonado A un juez de letras colgó Usted dirá general Pa' los trompos son las cuerdas Sé que me mando llamar Pa' liquidarle unas cuentas Usted paga por matar Y yo le cobro las deudas Me estorba en mi caballo Mestor Balíborio Cano Y también José Perales Y también José Perales Uno lo encuentra sembrado Y el otro vive en Linares De ahí te va a matar a carrizales Los quiere a la luz del día O con mucha discreción Será como usted lo diga Si prefiere la traición Siendo una suma crecida No importa la situación Liborio andaba en el campo Levantando su cosecha Cuando llegó el pistolero Montado en su camioneta Y luego, luego se oyeron Miestidos de metralleta En la calle principal De la ciudad de Linares La gente vio agonizar También la José Perales Nada más uno faltaba El llamado Carrizales Vengo a matar a tu padre Así dijo el gatillero El niño no era cobarde Y le madrugó primero Lo acrimilló con un mouse Y cinco balas de acero Maldito sea mi destino Maldita sea mi suerte Maldita sean las drogas Maldito aquel que las vende Ojalá hay que nos quemaran A todos con leña verde Yo también soy asesino Envenené mucha gente Pero hoy hizo el destino Pegarme a un golpe de muerte Y arrebató a mis dos hijos Por culpa mía solamente Por ambición al dinero Me dediqué al contrabando Mis pobres hijos murieron Iban conmigo en el carro Y sin saber se comieron Aquella carga del diablo Aquella carga del diablo Llevaba un viaje De polvo de Monterrey a Chicago Lleva a mis dos pequeñitos Para no ser revisado La droga iba escondida También adentro del carro Como el viaje era muy largo Mis hijos llevaban hambre Yo me sentía muy cansado Y no pude percatarme Que la droga se comían Por eso voy a matarme Dios eterno de los cielos De sus almas a este cargo Yo voy derecho al infierno Pero ni con eso pago Benditos sean mis hijos Maldita carga del diablo Ando lejos de mi patria Lejos de mi madrecita Porque yo vengué a mis padres Hoy me busca la justicia Andando yo de parranda Cansado ya de tomar No sabiendo Que a mi padre Lo acababan de matar Yo no sé Cómo mi madre Vio conmigo Esa mañana A tu padre Lo ha matado Luis Martínez La campaña Yo me fui casi llorando A buscar A aquel cobarde Con mi padre Con mi pistola En la mano Para vengar A mi padre Le tiré por la ventana Y le di cuatro balazos El primero en la cabeza Y los demás En los brazos Me fui para el extranjero Y llegué hasta Colorado Solo Dios y yo sabemos Los trabajos que pasamos Ayer recibí una carta De mi México querida De mi México querido Diciéndome Que mi madre También había fallecido Descansé en paz Mis padres Yo me quedo Sin consuelo Esperando La justicia De los hombres Descansé en paz Y del cielo Música Iba rengueando la yegua Traía la carga Caladeada Iba sorteando Iba sorteando unos pinos En la sierra de Chihuahua Yo no sé pa' dónde irían En verdad yo no sé nada Ya tenían varios delitos Y los tenían insortados Les achacaban el robo De un hospital en Durango Amén de varios secuestros Y el asalto de tres bancos Se oyeron varias descargas No pude llevar la cuenta En la ribera del Conchos Cantaba un M60 Gorgoreaba un R15 Y distintas metralletas Había llovido en la sierra Se esperaba una creciente Ahí murió Juan el Grande Pero defendió su gente Hizo pasar a la yegua Y también mató a un teniente El rojo no estaba manco En el río se echó un clavado Lo llevaban esposado Un sargento y dos soldados Dijo que iba a beber agua Y se les volvió pescado Los que llevaban la yegua Tenían valor y talento Se escondieron en Camargo Junto con su cargamento Y los changos en la sierra Buscaban a Juan Sarmiento Quisiera aclarar el rollo Pero me está prohibido Porque hay muchos allá arriba Que se sienten ofendidos Primero encuban el huevo Y luego esconden el nido En un pueblito olvidado Hay una tumba escondida Que nadie ha visitado Aunque parezca mentira De un general retirado Voy a contarle su vida Tiene nadera su nombre Y rey en su apelativo Sabía manejar las armas Al ritmo de su gatillo Muchos perdieron la vida De su parral fue testigo Con orden de arrestarlo Mandaron a Luis García Solo con flores me llevas Y falta ver todavía ¿Quién de los dos necesitan Las cuatro velas prendidas? García en silencio quedó Pero al momento decía Antes de ser militar La de regal ya conocía Perdón y usted general Esta es un vida o la mía Se miraron un momento Todo en silencio quedó Y el general al sargento Por el cuello lo agarró Todo pasó tan violento Que uno de los dos cayó Solo un balazo se oyó La bala silbó en el viento Reyes quiso disparar Pero cayó en el intento Muerto cayó el general Fue más veloz el sargento En el retén de la loma Estaban cien federales Preguntando por Pedrito También por Fablino Burgos Pero andaban despistados Le preguntaban a un mudo La B7 es la consigna De agentes y de soldados Y ese león ya crió melena Van a tener que matarlo No mal no se arriesguen mucho Primero hay que traicionarlo En la ciudad de Hermosillo Hubo una concentración También pusieron retenes Por toda la nación Lo cierto es que los transportes Pedrito nos regaló Le mandaron dos agentes Que le pidieran dinero Veinte millones de pesos Era el precio de su cuero Pero como era camuco Lo tomaron prisionero Junto con dos compañeros Además dos señoritas Los llevaron a la Y Era la última cita Ahí los sacribillaron Junto con las jovencitas Desde ese día inolvidable No rola tanto dinero Y unos agentes traidores Ahora estrenan carro nuevo Y un hombre en Guadalajara No duerme de puro miedo Adiós señor comandante Aquí lo llevo en mi lista Usted me echó por delante Ahí lo espero en la revista Ya que tumbó mi panal Ahora atoré las avispas Mis armas no las entrego Van a quedar en el cerro Yo no me pido de esa gente Que la deslumbra el dinero Ya murió el león de la sierra Vengan a quitarle el cuero Adiós todos mis amigos Del Valle de Culiacán Ninguna ley del gobierno Mi nombre podrá cambiar Me llamo Pedro Avilés No se les vaya a olvidar De allí mi reyes quesada Voy a cantar un corrido Ni la cárcel lo enmendaba La conoció desde niño Fue el destino Quien marcara Que agarrara el mal camino Ya lo echaron al olvido Era el capitán fantasma Si alguien merece un corrido Es el por grandes hazañas De fugarse del presidio Cuántas veces lo intentara De Durango y Monterrey Del Distrito Federal Ciudad Victoria Ciudad Victoria también De ahí se logra escapar La reja no detuvieron Al famoso capitán Estado de Tamaulipas Puerto Jaibó de Tampico Ahí lo viste nacer La fecha no se las digo Al que el destino Empujara Por la senda Del delito En el carro de basura De Victoria te escapaste De la ley de Monterrey De ella también te burlaste Al escapar en un mueble Que tú mismo fabricaste Adiós capitán fantasma Adiós carcel de Victoria Esas carceles ingratas Que conocieron tu historia Si en el infierno estuviera Te escaparas a la gloria Fronteras Tamaulipecas Cómo olvidar tu recuerdo Cientos pueblos Cientos pueblos han matado A los hermanos del fierro Y a todos han traicionado Porque les tenían miedo En mil novecientos treinta En ese rancho La piedra Le dieron muerte al primero Rolando así se llamaba Y el año del treinta Y el año del treinta y cuatro Asesinaron a Blanca Sector el cuarenta y ocho Y el ya estaré en el cincuenta Cincuenta y dos Valdomero Lo mataron en Reynosa Yema en el cincuenta y cuatro Sigue aumentando la cuenta Bernardo el cincuenta y cinco Daniel el sesenta y nueve Erón murió en Vallehermoso El veintiocho de diciembre Reynaldo el setenta y uno En un emboscada muere A Gilberto le tumbaron Un brazo en Ciudad Reynosa Pero no lo remataron Tenían miedo a su presencia Y al final vino muriendo Por la misma consecuencia Hoy se convierte en leyenda La dinastía de la muerte Hay un panteón que es testigo En la frontera del norte Once cruces, once tumbas Y en cada tumba un valiente Volaron los pavos reales rumbo a la sierra La mojada mataron a Lucio Vázquez Por una joven que amaba A las once de la noche estaba Lucio cenando Llegaron unos amigos Para invitarlo a un cuandango Corrido de Lucio Vázquez Corrido de Lucio Vázquez Su nombre aquí señores Su madre se lo decía Me lo avisa el corazón No vayas Lucio a ese baile Cuídate de una traición Montaron en sus caballos rumbo a la sierra Mojada donde se hallaba la joven Cuando llegaron al baile Lucio no quiso tomar Uno le brinda una copa Y otro le clava un puñal Luego que ya lo mataron Le echaban tierra en la boca No es lo mismo ver morir Como cuando a uno le toca Volaron los pavos reales rumbo a la sierra La mojada mataron a Lucio Vázquez Por una joven que amaba La mojada mataron a Lucio Vázquez La mojada mataron a Lucio Vázquez Y en sus años su recuerdo está en la historia De Pancho Villa que a su México dejó Y en su memoria con orgullo lo decía Acepto el reto que la vida me marcó Fue Pancho Villa decidido y muy valiente Y su grandeza lo llevó hasta general Estuvo preso por delitos cometidos Y allá en su celda comenzaba a deletrear Descansa general Descansa general Reposa gran tesoro Por tus hazañas de oro Mi México te amó Autodilacto Es el nombre que merece Por ser valiente Y que solo se formó Tengo con gusto la deshonra de su hermana Y allá en sus tropas treinta mil hombres mandó Si ya no late aquel pecho que gritaba Porque rendido un cobarde lo mató Y que ganaron con cortarle la cabeza Si su grandeza era de él se la llevó Música Le gustaba montar a caballo Las carreras y también los gallos Era de corazón muy alegre Con amigos que si lo estimaban Con la banda seguido cantaban Y en sonora dejó sus quereres Cayó preso por cosas del hombre Y ya preso soñaba en las noches En pasearse con su hijo y su esposa Del penal Del penal De Nogales un día Le dijeron Que libres salían Y es que ya se acercaba a su hora Música Era un hombre y la gente sabían Que de frente No le llegarían Lo cazaron Lo cazaron Como a los venados Lo buscaban Y entre ellos decían Que al aguaje Solo bajarían Y allí fue donde lo traicionaron Música Lo estimaban su padre y hermanos Lo querían Lo querían también su caballo Educado porque era un azteca En las ferias de todo el estado Muchas veces lo vieron bailando Y le llamaron la belleza negra El talento lo traía en la sangre Todo aquello heredó de su padre Margarito Era muy decidido Esa muerte Le ha dolido al viejo El no quiere Que le olvide el tiempo Y por eso Le escribí el corrido Música Era un hombre y la gente sabían Que de frente No le llegarían Lo cazaron Como a los venados Lo buscaban Y entre ellos decían Que al aguaje Solo bajarían Y allí fue donde lo traicionaron Música Y así oye cantar los gallos Música Ya los están preparando Música El palen que ella revienta Música Hay mucha gente gritando Música Amarren amarradores El amor El amor está esperando Música Yo no conozco de gallos Pero era un giro plateado No quedaba arriba al vivo En las patas de ese gallo Música Con el giro Pepe Guerra Música Mucho dinero ha ganado Música Siempre pienso en Matamoros Cuando hablo de Pepe Guerra Música Lo respetan los galleros Música Empalen que es donde quieran Música Y les juega todo el año Música En el rodeo la hielera Música Música Pepe tiene mucha gente Música Que le merece respeto Música Porque es un hombre sencillo Música Porque es un hombre de pueblo Música La humildad que representa Música No la cambiará el dinero Música Música Que la pasas en familia Entre gallos y canciones Música El ambiente del palenque Altera los corazones Las canciones del amor Los gallos las emociones Música Que suelten los otros gallos Música Y usted apueste al que quiera Música Que yo le voy a los gallos Música Del gallero Pepe Guerra Música En mérito matamorón Los esperen la hielera Música Salieron de San Isidro Procedentes de Tijuana Traían la llanta Traían la llanta del carro Repletas de hierba mala Música Eran Emilio Varela Música Pasaron por San Clemente Pasaron por San Clemente Los paro La emigración Les pidió Sus documentos Les dijo De donde son Ella era De San Antonio De San Antonio Música Música Un hembra De corazón Música 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 Pero hay que tener cuidado Que sembra Se siente herida La traición Y el contrabando Música Son cosas Incompartidas Música A Los Ángeles Llegaron A Hollywood Se pasaron En un Callejón Obscuro Las cuatro Llantas Cambiaron Ahí Entregaron La hierba Música Música Y ahí Tan Bien Les pagaron Música Música Emilio Dice a Camelia Hoy te das Por despedida Con la Parte Que te toca Tú puedes Rehacer Tu vida Yo me Voy Pa' San Francisco Música Con la Dueña De Mi Vida Son Sonaron Siete Balazos Camel Y Emilio Mataban La policía Solo Halló Una Pistola Tirada Del Dinero Y de Camelia Música Nunca Más Se supo Nada Música Aunque no hay fiesta en mi rancho, una banda está tocando. Aunque no hay fiesta en mi rancho, una banda está tocando. Música Música Muchas familias y amigos al rancho han ido llegando, mi madre toda de negro, sin consuelo está llorando. Música Mi madrecita querida, un rosario está rezando, no comprendo lo que pasa, solo debo estar soñando. Música Que lindo suena la banda, la que toca es mi canción, mis hermanos con tristeza llevan cargando un cajón, seguidos por mucha gente. Música 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 Camina en rumbo al pandilla. Música 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 Se ve que era muy alegre, al que llevan enterrar. Música También cuando yo me muera, así me van a llevar, es mi último deseo, no se les vaya a olvidar. Música Ya repican las campanas, siento ganas de llorar. Música Sin conocer al difunto, que llevan a sepultar, de esta horrible pesadilla ya quisiera despertar. Música Por fin abren el cajón, y no creo en lo que estoy viendo, es mi cuerpo ya sin vida, del que se están despidiendo, como pedí a mi familia. Música Salieron de madrugada, se oía el canto de los gallos, y van a hacer dos jornadas. Al lomo de sus caballos, la fiesta se celebraba, en el rancho del pitallo. Música Su padre le dio un consejo, cuando a partir se aprestaban, cuiden muy bien el pellejo. Porque la vida se acaba, en las palabras del viejo, los tres hermanos pensaban. Música Que ahorita no van a llegar, nos vamos a divertir. Música Cuando arrimaron al baile, a bailar se dirigieron, la muerte andaba en el aire. Ellos no la presintieron, como le dijo su padre, cuando de rancho salieron. Música Eran muchos los rivales, viejos rencores surgieron, rondando tal los cacales. Abrieron todos el fuego, así matan los cobardes, cuando los acosa el miedo. Música Un viejito solitario, sin esperanza ninguna, cuida el rancho y tres caballos. Como toda su fortuna, va al panquén de vez en cuando, a visitar las tres tumbas. Música A orillas del río Bravo, en una hacienda escondida. Música Laurita mató a su novio, porque ella no la quería, y con otra iba a casarse. Música No más porque las podía. Música Hallaron dos cuerpos muertos, al fondo de una parcela. Música Uno era el de Emilio Guerra, el prometido de Estela, el otro el de Laura Garza. Música La maestra de la escuela, la última vez se vieron, ella lo mandó a llamar, cariño del alma mía. Música Tú no te puedes casar, no decías que me amaba, que era cuestión de esperar. Música Tú no puedes hacerme esto, que pensará mi familia. Música No puedes abandonarme, después que te di mi vida. Música No digas que no me quieres, como antes si me querías. Música Solo vine a despedirme, Emilio le contestó. Música Música Lo que esta vez te pasó, no sabía que estaba armada, y su muerte muy cerquita, de la bolsa de su abrigo. Música Saco una escuadra cortita, con ella le dio seis tiros, luego se mató Laurita. Música 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 Pasaron el carrizal, iban tomando cerveza, su compañero le dijo, no sigue una camioneta, Lamberto sonriendo dijo, Música 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 Y a cerquita del salado, rugieron dos R15, allí dejaron un muerto, enemigo del Lamberto, quisiera que fuera cuento. Música Música Un hombre fuera de serie, alegre y enamorado, platicando con su novia, él estaba descuidado, cuando unas balas certeras. Música Música La vida le arrebataron, Música Música Clínica Santa María, tú vas a ser mi testigo, dos días después de su muerte, vuelven a sonar los tiros, ahí quedaron diez hombres. Música Música Por esos mismos motivos, Música Música Puente que va a tierra blanca, tú que lo viste pasar, recuérdales que a Lamberto nunca se podrá olvidar, que por mi parte aseguro. Música Música Que a Cefa tem fuleca Música 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 Música